Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de uno de los héroes más chetados e internacionales de España. Hasta salía de Lake of Empires mezclando su historia con los conquistadores, todo un mix de pollo y ternera con dos salsas, por favor, sin verdura. Así que Rodrigo, que tenía por cierto el nick de El Cid, sorpréndenos con tus movidas, venga, cuéntanos cosas. Estamos por el 1050 cerca de Burgos y acaba de nacer en un presepe de Future Master of Castilla. Sus padres tenían pelas, eran medio nobles, pero como querían que su hijo fuera como Messi y Cristiano, lo metieron con 10 añazos en la corte del príncipe Sancho. Ahí los dos chavales hacen tocolegas, montan su propio clan de jugadores de solitario online, son felices y se pasan todo el día mandándose zumbidos por el messenger. Hasta que un día, without eat and drink, Sancho se convierte en Sancho II. ¡Menudo gordaco! No, hombre, es que se ha convertido en rey, lo de segundo es porque el link ya estaba pillado de antes. ¡Resuelve este cap! Pero la movida es que el reino ha sido dividido cual pizza con tijeras y los tres hermanos herederos se pegan entre ellos para ver quién se queda con el cacho de peperón y seto grande que está en todo el medio. Así que guerra, una especie de battle royale hasta que quede uno. Ahí el Cid da las primeras muestras de que va todo sobrado, sin primar y ni leches, a cuchillo todo el día. Las cosas para los best friends van de lujo, e incluso consiguen apresar al hermano de Sancho. Así que León y Galicia se incorporan a sus posesiones. De estas batallas el Cid ganará su segundo nick, que por cierto el primero todavía no lo ha conseguido. Campeador, que no viene de campero ni hostias de esas, sino de guerrero de batallas a campo abierto. ¡Ale, que le den al fútbol lindo a ver que esos tienen nazas! La cosa pinta bien, ahora solo falta vencer a la hermana que está por Zamora dando por saco. La hurra que hasta no sabe en el follón que se acaba de meter. El Cid junto al rey pillan el primer Ryanair ahí, lo que pasa que en el avión se coló un turista intertemporal chino y hasta que no se lo llevaron no pudieron despegar. Y claro, ya se les hizo de noche. Cuando llegan al asedio de la ciudad están todos cansados y se pidan a dormir, lo que pasa que esa noche ocurrirá algo que cambiará toda la historia. Un asesino se coló en el campamento y desconectó al rey de la partida. ¡Regicidio! El Cid está flipando. Se crea el hashtag Pray for el Cid, pero no sirve para nada, ya que el rey que estaba en la cárcel que os he dicho antes sube al Power, agenciándose del tirón con todo el server del rey, no ya que era colega de Litri. Y este es el momento donde los Flanders salen a la luz. El Cid se pica y le hace jurar al nuevo rey que no ha tenido nada que ver con la muerte de su brother. La famosa jura de Santa Gadea, que es así como se llamaba la iglesia, aunque mucha gente dice que todo esto fue un bulo que se expandió por el WhatsApp de la época, junto que la guardia había subido la alerta de nivel de asedio a dos porque habían pillado en Madrid a unos almorávides con media docena de flechas. Así que who knows, my friend. De hecho, la relación entre Alfonso VI y el Cid era bastante buena, en algunos momentos. Incluso llegaron a crear el primer cortometraje de la historia. Y es que va el tío y me dice que los peones no nos podemos mover dos al empezar la partida. Entonces, claro, le corté la cabeza. Anda, típes. Mira, se ha llegado ya el que más. Vamos a ver si se han acordado. Uy, otra vez. Yo he pedido mis tí sin verduras, tío. Es que hasta las maizas estoy de esta gente. Yo no sé dónde nada. Y luego están por todos lados. Yo no sé cómo lo hacen, vale. Bueno, pues tu oficina está bastante guapa, a ver. Anda. Mira, veo ahí a tres tíos buscando la isla del tesoro. ¿Qué hacen, en verdad? ¿Esto? Si no dan ni para el agua. Están ahí todo el día tocándose la chilaga. Me tienen negro, macho. Seguro que nos han ido a llegar y se han puesto así como para hacer algo. Vamos a acercarnos un poco y te lo demuestro en un pelo más cerrado con cero de récord. ¿Ves? En verdad son dos tíos ahí con casco cocinando media rata. Ay, sí, tío. Por favor. Cuéntame tus secretos para combatir el asetismo laboral. Te lo digo si me dices de que me has disfrazado porque aún sigo sin pillarte el rollo. Pues de pezón de gandalfa y, por cierto, mira los dos nuevos que hemos fichado para que hagan la catapulta internal en el asedio. Madre mía, esto está ganado, fijo. Menudos caballos flautas. Con él ganaron el festival de perros o canes en francés. Y Rodrigo se casó con Sofía Loren, alias Jimena. Tuvieron tres hijos para poder sacar el carnet de familia numerosa, que no eran tontos. Diego, María, que se casó con el conde de Barcelona. Y Cristina, que lo hizo con el príncipe de Navarra. Ale, todos colocaos. Bueno, digo no, pero a veces os lo cuento en un rato. Al Cid, con el cambio del rey, le dieron un nuevo curro. Tenía que ir de Taifa en Taifa, que eran los mini reinos de los árabes que estaban en la península. Y recaudar los impuestos para que Castilla no les conquistase y se liase la mundial. Lo que pasa es que Rodrigo, viendo que al Burgos nunca le dejaban subir la ACB, terminó explotando, volviéndose todo inestable. Y en 1080, cuando los musulmanes estaban intentando entrar en Soria, él se presentó allí. Hola, muy buenos días, me llamo el Cid y vengo a matar. Les pegó una paliza de la leche, pero se motivó mucho porque se había pillado unos nuevos cascos 7.1 wireless, ya que era Duero Premium, ¿sabes? En vez de Amazon. Y les persiguió hasta Toledo, aprovechando para saquear la ciudad. Esto al rey no le moló nada, ya que esa Taifa era colega suya. Y descerró al Cid y dice, ¡ah, vete por ahí! Vuelve cuando haya recapacitado o te necesite. Así que actualizó su currículum y tras estar varios meses trabajando con el peto ese comercial en la calle, Oye, perdona un momento, ¿conoces la situación precaria de los cristianos de Constantinopla? ¿Qué es una alforja para ti al día? Al final le llaman los de la Taifa de Zaragoza y lo fichan. ¿Cómo que la Taifa? El gran Cid currando para los moros. ¿Pero qué mierda de historia es esta? ¿Te la estás inventando, macho? No, si quieres, la pela es la pela, amigo. Y las fulanas y los galerones no se pagan solos. Pero espera que lo más gracioso de todo viene ahora, atento. El jefazo que le contrataba de Zaragoza se muere y su hijo sube de rango a Global Elite. Este le dice al Cid, Loco morcilla, vete un momento a Lérida que mi hermano no me hace caso y me sale todo el rato comunicando a ver qué mierdas le pasa. El Cid le respondió, Ok, se llevó a sus tropas y le pegó una paliza derrotando al brother Toloco. Incluso el Cid se puso a Worldhack y también apresó al conde de Barcelona que era aliado del de Lérida. Aquí no se salva nadie. Rodri siguió luchando por ahí junto a sus coches cobra aprovechando que la Simplomo había bajado a menos de un dinar. Pero, chan, chan. El de Lérida, es decir, el hermano del boss del Cid, que la habían encarcelado en una fortaleza, le come la cabeza al jefe de allí para que pida ayuda al rey de Castilla, Alfonso VI, de antes. Y así que la rescate. Porque en gratitud daría toda aquella zona a Castilla. Al Tito Fonso le falta tiempo para coger las tropas y tirar para allí. Lo que pasa que ¡zasca! El de Lérida va y la palma en la cárcel pocos días antes de su rescate. Y claro, el jefe de la cárcel y la Cid, que se iba a llevar a una comisión, viendo en el follón que se acababa de meter, decide contárselo al de Zaragoza. Que en verdad era su banda más. Oye, tío, no te lo vas a creer, pero he ideado una trampa así a los castellanos así porque sí, ya verás qué risas. No sé, he despertado con el día tonto y, por cierto, ya están viniendo, o sea, que ven rápido con tus tropas porque si no va a ser una mierda de trampa. La cosa fue tal que así. Cuando llegaron los castellanos empezaron a entrar en la ciudad, porque ya hablaron que para el rescate era mucho mejor que estuvieran las puestas a detrás y estaban más rápido. Y cuando la mitad del ejército ya estaba dentro, los defensores empezaron a reventarlos a pedradas y mataron a todos los que estaban inside. En esta zorrería se murió bastante gente pro, incluyendo al hijo del rey de Navarra. Pero el rey Alfonso, que estaba esperando entrar último porque le molaba pillar el rebufo de los de atrás, se salvó. Días después llegó a la ciudad del Cid y juró al rey castellano que él no tenía ni idea de todo aquello, tomándose unas bravas y así por los viejos tiempos y para enseñar la paz. Pero el campeador tenía un contrato que cumplir con el de Zaragoza y siguió luchando para que esta taifa tuviese una salida al mar, reventando a quien se pusiera por delante. De hecho lo consiguió. Y en su regreso a la ciudad Maña, todo victorioso, fue cuando le empezaron a gritar lo de Shidi, que en árabe significa mi señor. Y que según Google lo diría así. Sint. Sint. Luego aquella palabra evolucionaría a Cid para no tener problemas con la Siri de Apple. Pero las cosas van a dejar de ser happy ya que entran en el server ibérico los almorávides, unos musulmanes todos motivados fanáticos a saco que no quieren ver ni en pintura a los cristianos. Así que el jefe de Zaragoza le dice al Cid que tiene que despedirle porque si no los otros le van a quitar el puesto. Bueno, no pasa nada. Alfonso aprovecha el momento, paga la cláusula y recupera al Cid de nuevo porque los tíos estos nuevos que han llegado a la península, no se sabe si va a haber guerra con ellos, y necesita un máquina al frente de su ejército. Ahora liderando a los castellanos de la meseta se va hasta el Levante para luchar contra los catalanes y los de Lérida, ya que se han aliado para conquistar Valencia. Pero aquella taifa era colega de los castellanos, así que el Cid va allí y negocia para que no haya batalla. Y así no malgastar flechas. Lo consigue además de asegurarse que los impuestos de aquella taifa van a ir a parar directamente al Cid. Ni castellanos, ni catalanes, ni leches. Todo pa' mí. El Cid se está convirtiendo en Beastman. ¡Menudo crack! A finales de ese mismo año, en el 1088, su rey Alfonso conquista Aledo, que está en Murcia. Algo muy importante ya que significa que los castellanos tenían a las taifas de Murcia, Granada y Sevilla a tiro de piedra para hacer reis y saquear las citis. Por lo que los almonávides, los chetaos estos, decidieron recuperar la citi, sitiándola durante cuatro meses. El rey castellano le dijo al Cid que estaba por Valencia que bajase a ayudar un poco y así unían fuerzas. Pero cuando llegó Alfonso para luchar, lo tuvo que hacer el solico, ya que el ejército de Rodrigo nunca apareció. De todas maneras, los cristianos lograron vencer a los musulmanes. Y The King, obviamente, se picó que flipas con el loco Morcilla. Desterrándole por segunda vez, pero esta vez en planto hardcore. Le quitó todas sus posesiones y dineros que tenía en Castilla. Adiós cuenta Steam, por traidor. ¡Hala! Por no arrimar el shoulder. Este es el momento en el que Rodrigo dice, ¡Hasta aquí hemos llegado! Y se queda en Valencia aprovechando que varias taifas le pagan impuestos a cambio de su seguridad. Una especie de pro-segur. Pues venga, oye, a vivir la vida. Carpe diem. Como el Cid ya no tenía apoyo de los castellanos, los pesados de antes, el de Lerida y Berenguer Ramón II, se plantan en Valencia de nuevo para conquistarla. Pero el Cid les pega otra paliza. ¡Aten! Y de nuevo captura al conde de Barcelona. Oye, macho, es la tercera vez que nos vemos las caras. Ya vale, ¿no? Tío, no me hagas nada, no te rayes. Que era broma todo. Te juro por el Pantumaca que nunca más volveré a atacarte. Oh, gran Lidl. Los retos, así que lo soltó. ¿Y qué pasó? Atento que esto es lo que ocurrió. El rey castellano Aito rencoroso viendo que el Cid estaba pillando mucho poder por el Levante, se alió junto con el pesado de Barcelona, el de Aragón y la flota marítima de Génova y Pisa para joder a Rodri y quitarle Valencia, que seguía siendo musulmana pero defendida por los seguratas del Cid. Entre pitos y flautas, la alianza esta fue un desastre y no consiguió pillar la ciudad. Y tras una temporada aislándola, tuvieron que retirarse dejándola de nuevo en pan. Menudos lameroncios. Lo que pasa es que el Cid en esos momentos estaba en la taifa de Zaragoza pidiendo ayuda a su antiguo colega musulmán, ya que no podía contar tanta gente, ya que soy propio, lo tanto. Y como venganza, Alfonso saqueó la Rioja. A tomar por saco. Algo bastante hardcore, ya que el ejército del Cid demostraba que iba a su bola. Me da igual que sea cristiano, musulmán, es de aquí el honor y la pela primero. ¡Vis que refusco esta peña, eh! Que aquí hay gente muy peligrosa y la espada si se saca es pa' usarla. Los almoravides, aprovechando todo el caos de los cristianos que están al máximo con el TK, matan al gobernador de Valencia y se quedan con aquella taifa. El Cid dice, what? Decidiendo vengar la muerte de su colega valenciano y tras cercar la ciudad casi un año entero, consigue que se rinda porque era eso o morir de sed y de hambre. Y además de que hasta les cortaron el internet y eso no hay dios musulmano cristiano que lo soporte. Así que ahora sí que sí, el Cid entra in the city, todo happy y decide crear su nuevo reino cristiano. El suyo. Porque sí, porque se la gana. Hasta el pijo estaba de dar vueltas. Luego le tocó jugar un poco a Castle Defense porque los almoravides quisieron vengar la humillación de Valencia, pero Rodri in the house les ganaba siempre. Así que ahora que estaba el mini imperio creado era buen momento para buscar sucesor. Mandó a su hijo Diego a luchar junto al rey castellano para pillar experiencia, pero terminó muriendo en una batalla de mierder en consuegra. Luchando contra los fanáticos musulmanes, creyendo que aquella partida era de prueba y no valía. Esto al pobre Cid le jodió muchísimo, lo normal. Pero se aseguró que sus dos hijas fueran las que trajeran descendientes topros al amor genealógico de la familia. Y lo consiguió, ¿eh? Un nieto sería rey de Pamplona y otro tataranieto de Castilla, así que ni tan mal. El Cid terminó muriendo en el 1099 a la edad de 50 tacos, un viejuno para la época. Luego se dice que ganó una batalla hasta después de muerto porque le pusieron el cadáver en su caballo y los árabes fliparon al verlo resucitado, bla bla bla. Marketing eso para vender peluches. Toda la inventada, ve, pero que está guapa. Su mujer Jimena tomó el control de Valencia, pero tres años después los almoravides se pusieron topensados y cansinos por recuperarla. Así que Jimena ordenó llevarse todo, quemar la ciudad, creando la primera gran falla de la historia, y se piró a Burgos. Al día siguiente los musulmanes entraron en lo poco que quedaba en la ciudad y ya, de nuevo tiraron el control de aquella zona. Pero tranquilos que el vídeo no acaba aquí, ya que el Cid fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. De hecho, después de embalsamarlo, lo sentaron en una silla de marfil durante más de 10 años, hasta que se le cayó la nariz y decidieron enterrarlo. Su esposa se quedó en el monasterio rezando por su hasban hasta que también se murió, e incluso el corcel del Cid, Babieca, está también enterrado a las afueras del monasterio burgalés. El tiempo fue pasando, hasta que 700 años después, las tropas de Napoleón abrieron la tumba y se llevaron los huesos de Rodrigo a Burgos. Incluso el codo derecho acabó en Alemania, en plan reliquia para algún ricachón. Pero el rey Alfonso XII se quejó y se lo devolvieron. Cuando se acabó la guerra de independencia contra los franceses, se juntó todo el puzzle del Cid y se lo dejó descansar en la catedral de Burgos, que es donde está ahora. Tó guapa, ¿eh? La catedral es como la de Notre Dame, pero terminada y bien hecha. Que, por cierto, no vais a poder ver algunas de las vidrinas originales, porque se reventaron cuando las tropas de Napoleón se piraron de la ciudad y dinamitaron el castillo. Y la onda expansiva hizo el resto. Menudo es... Os odio, Napoleón. Agita el brazo, hijo, agita. Por último, comentaros que las dos espadas del Cid se llamaban Colada y Tizona. Esta última se puede ver en algún museo de por ahí, pero muchos dicen que es fake. Esta es una historia que da para otro vídeo. Y como curiosidad deciros que hasta en Estados Unidos hay estatuas de este personaje. Además, ha salido los caballeros de Zodíaco. Yo soy el Cid de Capricornio. ¿Cómo te quedas? También en series de dibujos, películas e incluso en una canción. Y ahora una recomendación personal si te mola la historia. ¿Sabías que existe el camino del Cid? Es como el de Santiago, pero en plan más pro y medieval. Completa dura dos meses de Burgos a Valencia, pero tenéis varias sendas un poquito más cortitas de 10 días y tal, porque sé que sois unos flojos. Os lo recomiendo y en vez de bastón usar una espada ahí. Like a vos, por favor, que mola muchísimo más. Y nada, gente, espero que este vídeo os haya hecho ver que ni el Cid era un matamoros ni que los cristianos y los musulmanes se llamaban tan mal. Bueno, salmora de vida, sí, porque eran... Eso, lo sodiaban al máximo. Bueno, tú ya me entiendes. Yo ya me despido de compartir este vídeo con algún colega, que seguro que le mola, ¿eh? Y suscribiros al canal de LecheroFed, por favor, que esto cuesta muchísimo trabajar aquí. Tengo a tomar el clavo. ¡Venga! No te voy a dar paquita. No me toques. Que aquí cada día aprendemos algo nuevo. ¡Menudo chollo! Tíos, vivid en paz y disfrutad de la partida hasta que estamos jugando, que solo tenemos una vida, ¿eh? No me seáis tolais. ¡Hasta luego, locopixas!